Se viene una canción, que queremos las palmas de ustedes también que nos acompañen un poquitito Porque se viene esta linda, linda melodía Y a su vez dije siempre la pasión y vida que me dio tu amor Y la madrugada que pasamos juntos esperando el sol Hagan de mi suerte por aquellos días que no volverán Por aquellos besos que me están quemando que no mueren más La pasión y vida que me dio tu amor Eso no se olvida, nunca nunca más Dios bendiga siempre la pasión y vida que me dio tu amor Y la primavera cuando siempre quita mi primera flor Tu cuerpo, tu pelo, tu mamón, beso, no me quedan en mi piel Tu recuerdo, mi amor, mi noche triste, tiene gusto a ti La pasión y vida que me dio tu amor Que solo se olvida, nunca nunca más La pasión y vida que me dio tu amor Que solo se olvida, nunca nunca más La pasión y vida que me dio tu amor La pasión y vida que me dio tu amor Que solo se olvida, nunca nunca más Nunca nunca más, nunca más Nunca más, nunca más La pasión y vida que me dio tu amor La pasión y vida que me dio tu amor La pasión y vida que me dio tu amor